Johnny Cola fue apresado por agentes de la Policía Nacional tras denuncia de su pareja sentimental de que éste intentó quitarle la vida con un cuchillo en medio de discusión. Mientras era conducido al Comando Noreste, negó las imputaciones en su contra, asegurando que su pareja fue a retirar la querella. Yo ella solamente me jaló un cuchillo y yo me fui a la casa, solamente, entonces por eso me metió preso. ¿Por qué dice que tú la golpeaste? No, ella estaba ahí anoche. ¿Cómo? Ella estaba aquí anoche conmigo, a mí la misma noche ella me dijo que me soltara allí y no me soltaron. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.